La política mundial en los últimos años se ha visto inclinada hacia una polarización cada vez más fuerte que crea una división profunda en las sociedades. El ejemplo de esto es como grupos políticos de los extremos han ido ganando terreno en América y Europa. Recientemente las elecciones al Parlamento Europeo levantaron las alarmas por un avance significativo de la extrema derecha, lo que provocó un tsunami político que terminó en elecciones adelantadas en Francia. Estados Unidos vive en este momento uno de sus procesos electorales más polarizados y con un discurso cada vez más agresivo. América Latina también está experimentando un auge de abrazar discursos radicales que justifican incluso la violación de derechos, como es el caso de El Salvador con Nayib Bukele, Argentina con Milley o hacia el otro extremo, Ortega en Nicaragua o Maduro en Venezuela. Hoy en la mesa de esta noche María Cela, analizamos el fenómeno de la radicalización ideológica que vive el mundo. ¿Cuáles son las características de la nueva derecha y la nueva izquierda? Los discursos nacionalistas y el peligro que representa esta polarización para las democracias del mundo. ¿Qué pasa cuando las sociedades se atrincheran y dejan de encontrar un punto de entendimiento? Ese es el debate en la mesa de esta noche María Cela. Estamos en el día de hoy, Elvin Calcaño, politólogo, máster en teoría política. Bienvenido, gracias por estar con nosotros Elvin nuevamente. José Gómez también nuevamente, abogado, analista de data electoral con quien estuvimos hablando del tema de las últimas semanas. Por supuesto, Estados Unidos hace poco. Rolkin Jiménez, Rolkin Jiménez aquí, abogado, máster en gobernanza y derechos humanos. Gracias por estar con nosotros por primera vez, Rolkin. Gracias. Y Luis González, Luis González es politólogo e internacionalista con una amplia experiencia en el campo de las relaciones y los negocios internacionales. Esta va a ser una mesa muy interesante donde todos vamos a aprender. Pero yo creo que para poder hablar, ah, el hashtag, extrema polarización. Sí, porque el mundo es bipolar, claro está. Pero cuando eso es extrema, extrema polarización es el hashtag. Para cualquier comentario así es más fácil para nosotros encontrar esos comentarios. Yo creo que para hablar de los extremos tenemos que hablar primero de lo que da pie a esos extremos. Para que la gente entienda en el pasado, sabíamos que la izquierda fue siempre la ideología de la clase obrera, la que se preocupaba por las reivindicaciones de los obreros industriales, etc. Nació en una época determinada para unas necesidades determinadas. Luego se fue extremando y ya conocemos la historia de los países que llevaron el modelo al extremo. Pero Europa tomó la socialdemocracia que en cierta forma era un centro izquierda. Hoy en día ya esa izquierda es completamente distinta. Entonces vamos a definir esa nueva izquierda. ¿Por qué ha cambiado la nueva izquierda? ¿Y por qué tanta gente ataca los principios de esta nueva izquierda? ¿Y qué es lo que está pasando con la derecha? ¿Por qué está ganando tantos y tantos adeptos? ¿Quién quiere empezar? Yo creo que si vamos a hablar de izquierda, yo creo que es el que tiene un poquito más de experiencia definiendo eso. Bueno, cuando nosotros hablamos de izquierda, hay que hacer una distinción entre izquierda y progresismo, que son distintos en términos conceptuales y en términos fácticos, digamos en los hechos. O sea, no es lo mismo. No, no, claro. Ser progresista no es ser de izquierda. No es lo mismo que ser de izquierda. Todo esto estamos aprendiendo aquí, porque es que todo se mezcla. Sí, sí. Y a su vez, dentro del progresismo hay distintas corrientes, digamos. Una cosa es el progresismo que defiende una Hillary Clinton, una Kamala Harris, que ahora va a ganar mucha centralidad política. Y otra es el progresismo que defiende a Alessandra Ocasio, el que defiende Bernie Sanders, entre otros actores. Y ahí está la distinción en la relación que ellos tienen con el problema de la desigualdad y con el problema de la integración de los sectores que se consideran excluidos de la sociedad. Pero va más hacia la izquierda. Sí. Esas posiciones. Y esos sectores excluidos de la sociedad generalmente son los inmigrantes, que son los que tienen el trabajo más duro, y la gente pobre que vive en el interior, que se la ha ganado la derecha. Sí, y ahí entra una nueva complejidad en el sentido de que, por ejemplo, un poco, tal vez adelantando a los temas que vamos a hablar más adelante, pero uno de los problemas que hay hoy día con la radicalización de determinados sectores de derecha en Estados Unidos, en Europa y en muchas partes del mundo, es la respuesta que están haciendo a los nuevos derechos de ciudadanía que se han ido ampliando en el contexto de las democracias liberales del mundo. Donde, por ejemplo, en el siglo XIX, que es cuando emerge el Estado liberal, tal como lo conocemos hoy, con su respectiva democracia, eran democracias censitarias. Eso quiere decir que solo podían votar y tenían derechos políticos los hombres, varones, blancos, con propiedades, etc. Eso se ha ido ampliando. Y hoy día tenemos democracias donde se está hablando de incorporar sectores de las diversidades sexuales, con distintas formas de autoidentificarse, etc. Hay una reacción frente a eso por parte de sectores de derechos organizados, que es lo que vemos con el trumpismo en Estados Unidos, Le Pen en Europa, en el caso de Europa con el matiz de la migración muy fuerte, en Estados Unidos también, pero en Europa mucho más significativo. Entonces, para resumir, a mí me parece que hay que diferenciar lo que es izquierda de progresismo, lo que es una izquierda progresista de una izquierda revolucionaria, y a partir de ahí poder entenderlo. Pero vamos a dejarlo claro, entonces, la izquierda de progresismo se identifica más con, y la izquierda revolucionaria con. La izquierda progresista se identifica más con la incorporación de derechos a sectores históricamente excluidos, y la izquierda revolucionaria con transformaciones a la estructura económica de la sociedad. Y al propio modelo de la democracia liberal, yo me atrevería a decir, cuando hablamos de izquierda revolucionaria, estamos hablando de un rompimiento de paradigmas, cuando estamos hablando de progresismo, estamos hablando que dentro de un modelo capitalista, de democracia, digamos, liberal, occidental, relativamente tradicional, hay unas transformaciones que se buscan, unas ciertas transformaciones que se buscan, sin romper necesariamente con el modelo. Entonces, creo que esas son dos diferencias. Y también, yo creo que es importante establecer que la política es confrontación. Entonces, es imposible que exista... Exista un sistema político cualquiera, sin cierta polarización. Lo que sucede es que lo que nosotros estamos viviendo hoy es contrario a las teorías políticas que se pusieron de moda después de la caída del muro de Berlín. Entonces, en un momento se entendió que todos nosotros íbamos a pasar a formar parte de una especie de democracia liberal, homogénea, occidental, que había ganado la batalla en la Guerra Fría, y ahora tenemos diferentes matices, diferentes tipos, incluso de gobiernos democráticos, de diferentes tendencias, algunos se identifican con la izquierda, otros se identifican con la derecha, pero que bordean o llevan al límite la democracia liberal. Entonces, ya estamos hablando de otra cosa que no es simplemente, bueno, tenemos un gran partido socialdemócrata, vamos a llevarlo a España, por ejemplo, que es un país que mucha gente conoce. Estamos en los 80, tenemos un partido socialdemócrata grande, que es el PSOE, tenemos un partido de centro derecha grande, que es el PP, y se alternan. Ya ahora tenemos otros actores que buscan otras cosas. Lo que yo creo, y para darle paso a los demás, que lo que ha chocado más y lo que nos ha hecho sentir que ahora hay una mayor polarización es la forma en la que nosotros consumimos las noticias. Y eso es algo que ha sucedido mucho en Estados Unidos. A partir de la manera en la que llegan las redes sociales, en la que la gente se convierte, digamos, al mismo tiempo en un consumidor pasivo de opinión pública y en un generador activo de opinión pública, a través de las redes sociales, pues se van creando cajas de resonancia que incentivan dentro de la propia democracia liberal occidental tradicional el llevar ciertas posiciones al extremo. La fractura. Porque eso tiene una rentabilidad política, porque permite que el mensaje llegue más fácil. O sea, que yo creo que eso también influye en la percepción de polarización que nosotros tenemos actualmente. Sin embargo, y vámonos ahora hacia el otro lado, hacia el lado de la derecha. Recientemente cuando pasaron las elecciones del Parlamento Europeo, el análisis que se hacía después de esos resultados donde la derecha arrasó era que nunca desde la Segunda Guerra Mundial se había visto un avance tan importante de la extrema derecha en Europa como en este momento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está calando tanto ese discurso? Por ahí hay un mapa, Diana, a propósito de lo que acabas de decir, que nosotros tenemos, como estamos hablando de Europa, el mapa que pone los colores de los países y sus ideologías, a sus gobiernos, sus diferentes tipos de gobiernos. Mientras tanto, para mi equipo de producción, que lo vaya poniendo. Diana hacía la pregunta. ¿Quieres contestar? Ahí está, mírenlo ahí. El azul, estamos hablando de socialdemocracia o de izquierda, o es izquierda. España es izquierda. España es izquierda y llegó a estar con izquierda radicalizada, con Podemos, que en un momento determinado tenía muchísimos adeptos. Pero el resto, estamos hablando de la ultraderecha, Italia y todos esos otros países. Y en Francia, entonces, ahí está. El auge de la derecha es radical en Europa. ¿Por qué? Bueno, muchas gracias, Marcela, y buenas noches a todos los amigos. Miren, yo creo que, como decía nuestro compañero Luis Gómez, la política es confrontación. Algunos han llegado al punto de decir que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Sin embargo, desde la instauración del Estado liberal, constitucional, específicamente con la Constitución estadounidense de 1787, esa confrontación política, que es la guerra, continuada por otros medios, tiene un árbitro, un moderador, que es la Constitución. Y ocurre que los extremismos políticos, ya sean de izquierda, ya sean de derecha, tienen como características que se salta en la Constitución. Y el primer salto, la primera violación a la Constitución, es que los extremismos, ya sean de izquierda o de derecha, venden políticamente, mercadológicamente, un proyecto de país donde no tiene cabida quien piense distinto o quien tenga características culturales, lingüísticas, distintas a un sector amplio o minoritario de la población. Yo creo que esto tiene un caldo de cultivo, naturalmente, para que el extremismo surja. Eso no cae del cielo. Se tienen que dar ciertas condiciones sociopolíticas y socioeconómicas. Y yo creo que la principal característica o elemento, causa, que da lugar al surgimiento de los extremos ideológicos, de izquierda o de derecha, es la famosa figura del populismo. Dicho sea de paso, en el año 2016, la Real Academia Española de la Lengua eligió al populismo como la palabra del año. Pero es una palabra muy ambigua a su definición. El populismo es una estrategia política, en resumidas cuentas, a la que suelen recurrir tanto líderes extremistas de izquierda y de derecha, que aprovechando un momento de crisis política o de colapso económico... O de crisis social. ...o de crisis social, apela a las emociones de las personas que se han visto afectadas por la crisis económica... Y aunque no tengan intención de cumplir lo que prometen, les prometen lo que ellos... Claro, claro, porque los seres humanos se movilizan con quienes mueven sus emociones y políticamente se movilizan con el líder que apela a esas emociones. Ese líder populista, de izquierda o de derecha, tiene como rasgo ser primero un líder carismático, en segundo lugar, identifica un adversario que es el enemigo del pueblo, ese adversario puede ser interno, puede ser externo, por ejemplo, en el caso de Francia, con Le Pen, el adversario es externo, es la inmigración. En el caso de Chávez en Venezuela, el adversario era interno, era la Cuarta República, era Acción Democrática, era Copey... Y ahora son los Estados Unidos. En Estados Unidos, el enemigo también es la migración. Exacto, el enemigo es la migración. Y el origen de esta figura, de este extremismo, algunos se están remontando mucho ahora en Europa. Sin embargo, yo creo que la figura, este brote de populismo, está en América Latina, específicamente en el año 1992 con Chávez. En Europa no cuela el término populista. Pero justamente, abrazar ese discurso extremo, extremista, lo hemos visto en América Latina recientemente, con algunos presidentes actuales. En América Latina, ¿qué condiciones se están dando? Y quizás va muy atado a lo que mencionabas del populismo. ¿Qué condiciones se están dando para que tengamos este tipo de discurso de totalmente extremos y que esté calando tanto en popularidad, por lo menos en la percepción, que se ve públicamente, y lo que tú mencionabas de redes sociales, en percepción de que guste y cale tanto? En el caso de Milley, que es libertario, y en el caso de Michele, que es de derechas, y podríamos decir ultraderecha, porque ahora cambió la constitución para quedarse no sé cuántos años más. Y son gobiernos que apelan al resto de los países latinoamericanos, con los que la gente simpatiza. Bueno, primero gracias, María Cela, por la invitación y por este extraordinario panel con un tema de vital importancia para el planeta, República Dominicana, y la región de América Latina de manera especial. El caso de América Latina es que se dan los péndulos. Usted ha visto que hay gobierno de izquierda, luego viene uno de derecha, y se están... Porque los pueblos lo que quieren son soluciones. Hubo un autor que muchos conocen, y ha escrito distintos asuntos, que es Anthony Giddens, el inglés. Él ha escrito Tercera Vía, Tercera Vía y sus críticos, pero sobre todo uno donde analiza precisamente el tema de la socialdemocracia, titulado Más Allá de la Izquierda y de la Derecha, que en síntesis, después que usted lo analiza con todas las partes filosóficas, es que los pueblos lo que quieren son soluciones, independientemente de dónde vengan. Entonces vienen todos los elementos... Exacto. ...que este panel ha puesto sobre la mesa. ¿Por qué surge un milen en un momento determinado? ¿Por qué en El Salvador está Bukele? ¿Por qué la figura de Chávez en su momento, que ahora está cumpliendo 25 años, y en unos días vamos a ver si termina la era? Parece que por los números parece que va a terminar. Entonces yo creo que por ahí es la solución a los problemas. Por eso se dan esos péndulos, por lo menos aquí en América Latina, porque ya el caso de Europa... El caso de Europa es contrario. Es diferente y tiene, como señalaron parte del auditorio, del panel aquí, tiene que ver con migración. Por un lado tiene que ver con algunas temas que entienden que puede ser alguna amenaza. La migración, en el caso de Francia, cualquier tema que pueda... Todos los países, la migración, todos los países europeos. Podría seguir extendiéndose en otros países de América, entonces, este tipo de discurso tan extremo, porque si lo basamos en lo que acaba de decir, de que lo que buscan es solución, y esto lleva a una serie de cambios, todos los pueblos buscan soluciones. Y como ha tenido tanta aceptación, ¿podríamos seguir viendo este modelo replicarse en otros países de América Latina? Cuando regresemos de la pausa, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar hablando de esto, pero a mí me gustaría que habláramos en lenguaje que todo el mundo pueda identificarse hoy en día. Estábamos definiendo lo que era la nueva izquierda, nos falta definir la nueva derecha. O sea, ¿qué es lo que... ¿por qué abogan? ¿Con qué se identifican? ¿Qué preocupaciones de las sociedades se identifica esa ideología de extrema derecha? ¿Y cuáles son los peligros de ambos extremos? Que es sumamente importante. Cuando regresemos de la pausa, extrema polarización es nuestro hashtag para cualquier comentario. Ya volvemos. Diana, habíamos dejado una pregunta. Tú habías dejado la pregunta. Nos gustaría escuchar. Sí, estábamos hablando de la situación en América Latina, algunos países con este discurso radical. Si podía extenderse a otros países este tipo de discurso, porque es popularmente muy aceptado. ¿Realmente podía darse la situación? ¿Hay las condiciones para que se continúe creciendo? Claro que sí. Mientras América Latina, la democracia simplemente sea entendida como el ejercicio periódico del derecho al voto, más no como la consolidación de derechos sociales y económicos para reducir la desigualdad social, la gente no se va a sentir identificada con el sistema democrático. Y, naturalmente, una democracia que no contribuya a reducir la desigualdad social va a carecer de legitimidad ciudadana. Y, por lo tanto, la gente va a contribuir a atentar contra la democracia por parte de cualquier líder carismático que se revele con nosotros. Míralos ahí. Ahí está El Salvador, Centroamérica, es de derechas. Ahí está El Salvador, está Bolivia y... Lo único que tienen a República Dominicana es de centro izquierda. Centro izquierda, República Dominicana. Yo quiero saber dónde, en qué país. Mira, que eso es una pregunta interesante para el panel. Uno no ve en República Dominicana, en nuestros partidos mayoritarios, por lo menos, una ideología que tú puedas identificar. Tú no puedes decir, el PRM es de izquierda, o es de centro izquierda, o es de centro, o es de centro derecha, ni el PLD, ni... Bueno, tal vez la fuerza del pueblo, sí, más un poco con la derecha. Pero no hay ese peso ideológico en nuestros partidos mayoritarios. ¿Por qué? Sí, yo creo que aquí tenemos partidos que tienen vocación de lo que se llama un partido atrapalotodo, o un partido de tienda grande, o de Big Ten, como le dicen en Estados Unidos, donde tú tienes mucha corriente ideológica dentro del mismo partido, porque los partidos se convierten en maquinaria electoral. Entonces, tú tienes una coalición de gobierno, como la del PRM, donde cabe tanto Sergio Galván, como Eugenio Sedeño. Están todos en la misma coalición de gobierno. ¿Qué es eso bueno? Eugenio Sedeño es un diputado del PRM, y Sergio Galván es una dirigente feminista que está en el gobierno, y que tiene posiciones totalmente diferentes en la mayoría de los temas. Yo creo que eso no es bueno ni es malo. Depende de la mecánica propia de la democracia. Yo creo que el punto que él explicaba, y que me gustaría que algo que hablábamos fuera del aire, él bien lo ponga sobre la mesa, sobre el tema de cómo la ausencia o la presencia, digamos, de la desigualdad social empuja la política a los extremos, porque al romperse, digamos, ese hilo conductor, donde la gente se siente identificada con las posiciones de los partidos dentro de la constitucionalidad, porque les resuelven sus problemas, entonces cuando esos problemas no se resuelven, vienen los extremos. Vienen los extremos, y un término que yo quiero que mencionemos, porque es al que van muchas veces esas poblaciones, el nacionalismo. Nosotros estamos oyendo ahora, muchas nuevas generaciones están oyendo nacionalismo, que, ah, pero si eso es bueno, ser nacionalista, amar mi país, ser patriota, querer que nosotros seamos lo primero en todo, y todos los demás después. Y la gente no, quizás nuevas generaciones no conocen la historia del nacionalismo en países europeos y en nuestros países también. Entonces, mucha gente está yendo hacia el nacionalismo y se está utilizando como, de hecho, Estados Unidos, el Bukele, se está utilizando como a punta de lanza de sus discursos. Sí, la emergencia del nacionalismo se entiende bastante con algo que trataré de tocar rápidamente, y es que en la época actual, donde emerge mucho la incertidumbre, producto de las disrupciones tecnológicas, los cambios del sistema capitalista, que ha pasado de un capitalismo productivo a un capitalismo de gestión del dinero. Inmigraciones excesivas e irregulares. Producto de los cambios que están ocurriendo, incluso hoy día están ocurriendo que eso se está midiendo las inmigraciones, producto del cambio climático, en África subsahariana y en el Magreb, que es el norte de África, los cultivos están siendo mucho menos productivos que hace 10 años. La gente de los campos de esos países, ¿para dónde va a ir? Para donde el ser humano entiende que puede ganarse que sea la comida. Entonces, si son una serie de condicionantes, que yo creo que me gustaría hacer hincapié en eso, hay unas especificidades del tiempo histórico que estamos viviendo que impulsan los extremos políticos. Uno de ellos es la desigualdad. Hay un informe de la Oxfam, donde yo tuve algún involucramiento, que dice que hace 20 años 25 hombres concentraban en América Latina, los 25 latinoamericanos más ricos, concentraban la riqueza de 150 millones de personas. Ahora, esas son 3 personas que concentran toda esa riqueza. En Estados Unidos, en los últimos 40 años, los salarios de la clase media se han mantenido iguales, en tanto que los salarios del 1% más rico en Estados Unidos han aumentado hasta 22 veces. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que esa desigualdad, que esa incapacidad del modelo económico actual de darle estabilidad a las clases medias te está teniendo una traducción política y esa traducción política se llama extrema derecha y sectores de izquierda radicalizados. Pero esa extrema derecha es la que aparentemente va a ganar ahora en noviembre. Por poner el ejemplo de unas elecciones que parece que están definidas, aunque Kamala Harris todavía tiene un recorrido, son esas personas que se sienten desplazadas porque el modelo económico cambió, porque no estamos ya en la era industrial, porque ya todo el sistema económico es distinto, estamos en la era del conocimiento y de la tecnología. Entonces, toda esa gente quiere, el mismo Trump lo dice, yo voy a traer de nuevo las fábricas, a cabo las fábricas se han ido a los países en vía de desarrollo. O sea, ¿funciona volver para atrás? Lo que sucede con eso es que yo creo que cuando la gente se siente más cerca, digamos, del miedo o de algo que le preocupa, tiende a buscar posiciones más conservadoras. Entonces, también hay que entender que el, digamos, la estrategia mediática de cierta derecha está hecha para las redes sociales, entonces, para el mundo de redes sociales y le han sacado bastante provecho a eso. Pero hay un factor, pero se están centrando en este momento en el factor económico. Hay otro factor que está pesando mucho en el tema de la extrema derecha y es el factor religioso. ¿Por qué? Espérate, Elby quería decir algo antes de entrar ahí. Sí, que lo que pasa es que cuando hay mucha incertidumbre la gente trata de buscar al ser humano, es incluso un comportamiento normal, como explica la antropología, buscar protección en lo que tiene. Entonces, por eso hoy vemos en la discusión pública esta cuestión de defender la familia, de defender la patria. ¿Por qué? Porque ante la incertidumbre de que ya no sabemos cómo van a ser las cosas dentro de cuatro años o el año que viene, lo cual se exacerbó durante la pandemia, la gente está buscando protegerse en lo que tiene y entonces, ¿qué ocurre? Que los sectores de derecha organizados tienen un discurso que conecta de manera orgánica con eso, por la tradición histórica de defender valores, etcétera. Las derechas te están planteando, bueno, hay problemas, hay migrantes, hay malestar económico, hay que defender la familia, hay lo que se dice, una agenda, entre comillas, que quiere cambiar a nuestros jóvenes dándoles terapias hormonales para... Y que eso es todo un debate, porque... Exacto. Porque los sectores ultraconservadores de hoy dicen la agenda, pero eso es una gran tontería. ¿Existe una agenda? Yo quiero que los cuatro me digan. Todo el mundo tiene agenda. Existen varias, todo el mundo tiene una. Ok, pero esa famosa agenda 2030, ustedes han escuchado eso con frecuencia. Sí, porque hay una... La globalización tiene varias dimensiones, globalización financiera, globalización identitaria, globalización cultural, y una de las dimensiones de la globalización tiene que ver con los aspectos identitarios y de ese sentido, pero luego está una globalización financiera y muchos de esos sectores conservadores se refieren a un aspecto de esa globalización, en tanto que ellos apoyan a otros, porque ellos sí apoyan... Apoyan a otros. Ellos apoyan a otros. De las agendas. Claro, ahora hay otra que es la Agenda 2025, pero si me pueden responder, por favor, el tema del uso de la religión para la consolidación de estos discursos. Bueno, el... Sí, no sé si los compañeros... Sí. Doctor Luis, por favor, González. El tema de la religión es que en las posiciones de ultraderecha no solamente está el tema de las migraciones, sino con lo que traen esas migraciones, que está el tema que Diana está planteando hace un rato, que es el de las religiones. Por ejemplo, en Francia, el hecho de que no solamente que son africanos con otra cultura, muchos son musulmanes también. Y están cambiando muchas cosas, están reclamando unos derechos. ¿Cómo que yo le abro a mi espacio a alguien en mi casa y yo tengo una regla de que me acuesto a las nueve de la noche y entonces llega alguien que yo le he dado la entrada y él dice, no, no, yo amanezco aquí despierto. Ya me está cambiando mis reglas. Yo le digo, no, pero es que yo tengo una regla. Entonces sale por ahí que yo le estoy violando sus derechos. Eso es lo que está sucediendo en el mundo de hoy en general. Así es. Es que llegan, asumen unos derechos, entonces vienen unos conceptos universales de derechos humanos que están muy bien y algunos que ya se han establecido en las leyes derechos fundamentales que están muy bien. Entonces, es complicado. Por eso es que eso ha aprendido tanto. La propuesta de ultraderecha. Claro. Es que dejar entrar, si lo dejo entrar, automáticamente entran, ya automáticamente comienza el concepto de que tengo derechos, derechos primeros humanos, luego fundamental. No, no, está pasando aquí con los aislados. Que me atiendan, que me den salud, educación. Por ahí está. Ahora sea vivo. Ahí, Estoy yendo del punto de vista religioso primero que fue la pregunta que hace Diana. Yo viví, por ejemplo, en España. Cuando yo trabajaba en televisión, había debates y yo participé en ellos de si se debía a las muchachas musulmanas dejarlas ir vestidas hacia la escuela. Y ahí había grandes debates porque si no se quería que nadie fuera con un crucifijo, ¿por qué entonces se podía permitir que ellas sí fueran? Pero ahí yo debatiría al compañero que no es que están dejando entrar a la gente porque yo creo que eso coloca un mensaje que puede distorsionar la realidad. Lo que pasa es que las sociedades centrales como Europa tienen un problema generacional y necesitan trabajadores para sustentar sus pensiones a 30 o 40 años vistas. Entonces, sí, es un problema del modelo económico porque las sociedades se estructuran a través de relaciones de poder. Los tres grandes poderes de las sociedades son el poder económico, el ideológico y el político. Si la estructuración de poder dentro de una sociedad como la francesa en los últimos 30 o 40 años ha dejado entrar toda esa migración del Magreb fundamentalmente y del África subsahariana es porque para esos sectores de poder conviene esa migración. Pero el pueblo está harto, te lo digo yo porque he hablado con franceses muchas veces están cansados y muchos de ellos son nacionales franceses. Pero ahí está ese elemento, está ese elemento. La ventaja del mundo es que tenemos cómo buscar una información que no está en tiempo real. Es un porcentaje que no llega al 10%. La mayoría está entrando de manera irregular y están cansados los pueblos de eso. Por eso es que los Le Pen no es de ahora, en las últimas cuatro elecciones han quedado compitiendo con el poder. Entonces tiene que venir una figura que para mí ya no tiene sentido que se estableció en la llamada Quinta República Francesa precisamente en los tiempos de Charles de Gaulle de que el que le podría hacer daño era para impedir en el momento de la Guerra Fría el ascenso de una izquierda radical que es la figura del... Sí, que tienen el balotaje en las elecciones por los... Se unen todos en contra del que realmente el pueblo quiere. Es una violación a la esencia del concepto de la democracia que es democrático y el poder del pueblo. Eso es lo que ha pasado en Francia. Le han violado el derecho al pueblo francés democrático que ha adquirido en las últimas cuatro elecciones que gobierne esa propuesta. No, no, no. Y solo un matiz. Eso es democrático y el poder del pueblo. No, no, no. Es que eso no es así. En Francia lo que está ocurriendo es que cuando la participación electoral pasa del 70% de las coaliciones del centro a la izquierda ganan las elecciones ahora y siempre. Eso no es que le están quitando ningún derecho democrático. La democracia tiene dos elementos que son fundamentales. La democracia como procedimiento que implica unas reglas del juego y la democracia como participación. Dentro de las reglas del juego francesa donde participa Le Pen, donde participa Macron y donde participa la Francia insumisa todos tienen las mismas reglas del juego. Entonces decir eso es una equivocación de cómo funciona la democracia. En Francia cuando hay movilización electoral no ganan los sectores de derecha. Eso siempre ha sido así. No hay ninguna equivocación que eso está... Pero trayendo el tema religioso fuera de Europa trayéndolo hacia América. Perdón. Contrayendo el... Diana, un momentito que no ha terminado de hablar. Perdón. Decías. No, lo que... Quiero reiterar y estoy de acuerdo con él desde el punto de vista de la democracia de los procedimientos de las normas. Lo que está diciendo es que esas normas de la Quinta República con esa figura de... ¿Cuál figura? La figura del... ¿Cuál? Que no hay ninguna figura. No hay ninguna. No hay. El famoso Frente Republicano. Hay segundas vueltas como las hay aquí también. Cuando se unen todos ¿qué pasó ahora? Una primera vuelta... Lo que sucede es que allá tienen circuncriciones uninominales y los pasan tres si tienen más de 10% entonces se retira un candidato y los votantes se reúnen alrededor de una a otra alternativa. Entonces, lo que sucedió en estas elecciones para quizás la gente que no está del todo enterada es que candidatos de la izquierda y del centro se retiraron en lugares donde iban tres... Con posiciones históricamente que es irreconciliable. Bueno, pero algo lo reconcilió. Es el juego democrático. Algo lo reconcilió. El juego democrático. Pasando del tema en Europa y trayéndolo hacia América, uno ve situaciones en Estados Unidos como por ejemplo el Roe vs. Wade que estuvo vigente durante más de 40 años respetado por los gobiernos republicanos y los gobiernos demócratas. Había un consenso social con ese tema y de repente vemos que hace un año atrás es anulada la decisión con este auge y este nombramiento por parte de Trump de jueces mucho más conservadores. Ese cambio ideológico, religioso en la sociedad norteamericana que también abrazó por ejemplo Bolsonaro en Brasil y en otros lugares. El caso de Estados Unidos es interesante y voy a tratar de ser lo más breve posible porque en Estados Unidos tú tienes las mayorías pero tú tienes también las llamadas digamos instituciones federales que no responden a las mayorías necesariamente. Entonces tú tienes una decisión política momentánea como por ejemplo la decisión que tomó Mitch McConnell el presidente del Senado en ese momento de no confirmar un juez de la Suprema como nunca se había hecho porque entendía que si terminaba esa elección tenía la posibilidad de que viniera un presidente republicano ganar a las elecciones y entonces poder poner un juez más conservador. Efectivamente se dio el asunto llegó Trump y pudo nombrar tres jueces de la Suprema. Un solo digamos de las decisiones de gobierno afecta a tres y cuatro generaciones. Entonces el sistema federal no necesariamente responde a la mayoría lo que sucedió con Roe vs. Wade es que el tema del aborto fue devuelto a los estados y en los estados donde se ha llevado a votación incluyendo en estados muy conservadores ha ganado el derecho a elegir el derecho a elegir con matices con matices entonces en el sistema federal digamos la mecánica de la democracia opera de manera diferente con instituciones que a veces no necesariamente responden a la mayoría de la población. Exacto nadie me respondió el peligro del nacionalismo y me lo tienen que responder porque están abogando Rolkin a ver si tú me hablas un poquito de historia de lo que ha significado eso para los países y para la civilización hace nada el otro día señores cuando hacemos de la pausa Es un tema difícil de agarrar porque es amplio y tiene muchos matices pero yo creo que estamos lográndolo aquí hay gente que empieza a identificarse con algunas posturas dice Kelvin Cerda me identifico con los panelistas como decía el señor Luis el no materializar soluciones está llevando a los pueblos a buscar alternativas lo cual se agrava aún más ante la carencia de reales líderes se dejan llevar de discursos que agraden sus oídos aunque después no cumplan lo que están diciendo no sean tan dramáticos ni tan radicales a la hora de ejercer el poder Leonor Zacarías me dice el crecimiento de la derecha no debe preocuparnos la izquierda y el tal progresismo promueven las peores aberraciones la agenda 2030 el LGBTQ y otras luchas que solo buscan libertinaje sexual y pérdida de los valores y la familia que viva la derecha de los santos H05 no es un tema de religión es una debacle de la moral en Estados Unidos los demócratas trabajan unidos en destruir la moral de ese país y lo están logrando lleva el camino lamentablemente del imperio romano los liberales demócratas han abandonado la población blanca pobre y sin educación todo su enfoque es a favorecer los negros comunidad LGBT y abortistas mira tú sabes que yo quiero explicar qué opinan ustedes de esto cuál es la posición de esa persona respondan contra derecha con el tema de la izquierda y por qué la izquierda asume ese tipo de discurso lo que ha sucedido en los últimos 25 años es que a partir de la academia ha venido un concepto que se ha denominado la interseccionalidad que es que si yo tomo las poblaciones excluidas ninguna puede avanzar hasta que todas no avancen así es entonces eso es una posición digamos hasta cierto punto compleja de entender en principio pero que te lleva a que bueno cuáles son las poblaciones oprimidas o de menores derechos las minorías sexuales las minorías raciales la gente pobre entonces y la gente pobre y la gente pobre que ahí hay de todo que hay de todo entonces si yo logro empujar eso y te digo esa es la base que la apliquen o no pero es bueno que la gente lo entienda de dónde viene si yo logro empujar uno lo empujo a todos y si no lo empujo a todos no empujo a ninguno por eso tuve gente que por ejemplo se identifica LGBT que se identifican con el genocidio en Gaza sí aunque tú dices bueno que tiene que ver una cosa con la otra exacto pero es que desde el concepto de la interseccionalidad esos grupos minoritarios que tienen esa influencia académica se identifican con esas causas entonces mucha gente claro porque son oprimidos también mucha gente que primariamente diría bueno a mí me gustan las políticas de izquierda económicamente porque yo creo en una mejor repartición de la riqueza pero no me gusta digamos la parte identitaria social exacto y eso hace que votantes que por intereses serían de izquierda desde el punto de vista de la izquierda tradicional que tiene que ver con la conciencia de clase terminen empujándose o llegando a tener contacto con la ultraderecha a veces votando en contra de sus intereses económicos vamos a ir cerrando eso es bueno decir yo cerraría con que no estamos viviendo algo nuevo lo que pasa hoy es muy similar al periodo de entreguerras lo que pasó en Europa entre el 1919 y el 1939 pero tú lo dijiste entreguerras sí caramba viene otra guerra entonces por eso yo creo que por eso es muy importante la historia en ese sentido para situarnos lo que está pasando hoy no es nuevo en ese sentido estamos en una crisis de hegemonía es decir en una crisis en términos de una disputa por qué conducción van a tomar nuestras sociedades en un contexto de crisis y de cambio ¿el nacionalismo es bueno o no? el nacionalismo surge en este tipo de situaciones yo los rechazo porque yo me considero patriota no nacionalista para mí mi identidad no es una esencia ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que para mí puede ser dominicano cualquiera que se identifique con nuestro país con nuestra tierra con nuestros valores independientemente de su color del acento que tenga y de donde haya provenido eso yo lo considero una pero que adopte las costumbres de los dominicanos el idioma y todo que se integre que se integre y que claro que se integre que cumpla las leyes respete nuestro país en sentido general pero para mí la dominicanidad no es una esencia es decir no es algo que yo tengo que retrotraerme a 200 años a buscar una esencia ancestral para eso a escuchar a Luis y termino con Rolki no definitivamente es como hemos visto los pueblos buscan demandan respuestas a sus problemas esa es la esencia de la política en la organización de la sociedad pero para dar resultados si no me dan resultados los busco los pueblos el pueblo llano lo que nos están viendo ahora no entienden estas teorías profundas lo que quieren son soluciones y usted le dice que es izquierda y que es derecha no lo entienden lo que si quieren son resultados y al final de eso es que se trata un gobernante que vaya a transformar o no una sociedad determinada Rolki yo creo que hay que tener en cuenta algo como se ha podido ver en los últimos casi 30 años ningún país está vacunado contra la figura del extremo político ningún país está a salvo de que un extremo político se haga con el control del gobierno hasta los Estados Unidos claro lo hemos visto en países con instituciones frágiles como Venezuela en el 98 que llegó un Chávez por la vía de la izquierda pero lo vimos también con Estados Unidos con Trump pero cuál ha sido la diferencia que cuando un líder extremista de izquierda o de derecha llega a la presidencia de un país con instituciones débiles logra fácilmente vaciar la democracia logra fácilmente desmontar el estado de derecho sin embargo cuando ha ocurrido algo parecido en sociedades con instituciones sólidas ese líder se va a encontrar con un muro de contención que son las instituciones democráticas así pasó con Trump cuando emitió aquel famoso veto donde le impedía la entrada a personas sin importar sus características individuales y conductuales por el solo hecho de provenir de países árabes musulmanes un juez de un condado de Estados Unidos revocó esa orden ejecutiva sin embargo en el caso de Venezuela las instituciones venezolanas ya eran muy frágiles y no pudieron destruir el proyecto autoritario que tenía Chávez desde 1998 muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado yo creo que es un tema en donde nos hemos edificado hasta cierto punto hay que seguir debatiéndolo discutiendo tiene muchas aristas que se nos quedaron pero pero fue interesante para mí por lo menos muchísimas gracias de verdad gracias a ustedes también allá Diana en Canadá un beso grande señores por ahí vienen cosas buenas esta es la semana aniversario de esta noche María Cela aniversario de Casa de Teatro que lo vamos a celebrar aquí y también algunas sorpresas que vienen entre mañana y pasado mañana gracias por su atención hasta mañana Dios le bendiga